El gobierno de Guatemala informó el domingo que la Marina de la Defensa Nacional incautó un total de 355 paquetes de cocaína dentro de una embarcación proveniente de Ecuador y que fue interceptada a 200 millas de la costa del Pacífico guatemalteco. Y están haciendo el recuento de la cantidad de paquetes que traía la embarcación y se hicieron cargo también de las tres personas que estaban tripulando la embarcación, tres personas de nacionalidad guatemalteca. La embarcación fue interceptada y remolcada a la base naval del Pacífico en el municipio costero de San José, 75 kilómetros al sur de la capital, donde policías y fiscales realizaron el pesaje de la droga. El ministerio detalló que en la lancha de nombre Rey de Reyes procedente de Ecuador había 335 kilos de cocaína. Urbina precisó que es el primer decomiso que se realiza este año en Aguas del Pacífico, mientras que en los primeros seis meses han podido capturar cuatro aeronaves después de su aterrizaje y otras se incendió al sufrir un accidente. El Ejército de Guatemala, aparte de las operaciones que está realizando en apoyo a otros ministerios para el combate a la pandemia de la que hoy somos un objetivo, pues también él es bien claro en decir que el Ejército de Guatemala tiene que continuar con sus operaciones normales. Y eso obedece a esta operación que se realizó, donde se incauta esta embarcación. En los últimos cuatro años se incautó tres veces más cocaína que en la administración anterior. Solo en 2019, calificado por la cartera del interior como un año histórico, se decomisaron 18.910 kilos. Con información de la Oficina en la Ciudad de Guatemala, Noticias Xinhua.